Dejuzqué yo, au, au, dejuzqué yo, au, au, next, au, au, atu, au, au, next, au, au, atu, au, au, next Chicas, hoy vamos a hablar de la temática del día de hoy Bueno, les cuento todo, la temática del día es niños famosos Es un temón Hoy les traemos un tema tremendo Vamos a explorar el mundo de los niños famosos Actúan, cantan, bailan desde casi bebés O sea, son bebés, bailes tines Hoy nos adentramos en la premisa de que la fama y el talento no entiende edades Chicas, qué dark es el tema que elegimos Ni los padres que nos meten en ese mundo tampoco entienden las edades Del humor, pasamos Al suicidio Bueno, chicos, ¿ustedes fueron bebés y bailarines? Sí, sí, yo era, me acuerdo que cuando era un bebé Ah Sí, vos eras el de la publicidad ese de No había para la fama No, igual es un tema tremendo, chicos Porque hay gente, o sea, está bien Hay niños talentosos y que es la pasión Pero igual sos niño, o sea, no dejás de No tenés la cabeza para decidir todavía qué querés en la vida O si querés seguir eso Si querés grabar una serie todos los días Bueno, pero chicos, también pensemos esto O sea, con lo que se está votando ahora Con la libertad que va a haber Van a poder hacer trabajar a los nenitos así de que sean unos bebés Y ya los van a poder mandar a laburar, venderlos, vender sus órganos Porque la libertad avanza, loco Eso, hay que ser libres Yo siempre quise niños para hacerlos trabajar Sí, por supuesto Pequitos obreros Bebés obreros Con Fabri estamos pensando, justamente Ay, de verdad ¿Un gran otro ingreso? ¿Ah? Sumar una dragacruz No, chicos, y más que nada, órganos frescos, chicos Vamos O sea, mirá si vas a andar comprando un órgano con la libertad avanza Si podés progenitarlo tuyo Yo ya necesito un hígado nuevo Entonces lo empiezo Lo venimos de 30 años Que no te vas a engordar tu vaca Claro No, pero este ¿Se acuerdan de este programa de las nenitas? Cantaniños Me encantan ¿Se llama Cantaniños? No, el Yankee Ay, me encanta Los concursos de belleza Que el concurso de belleza Que eran nenas Que tipo, la nena se quedó pelada de acá de la colita que le hacían Sí, sí, sí No, no, no So, so, so Igual reconsumía, peco Obvio Sí Un gran programa Sí, igual es un tema muy tremendo De la nena de 6 años Que también la Que le ponen el relleno Claro De showlin, showlin Me está jodiendo La mitad del público estaba a favor Porque decía que era gracioso y divertido Y la otra mitad le parecía un montón Que estaban sexualizando a una nena de 6 años No lo conocés No, conozco el programa Pero no sabía Ah, conocés el programa Sí, pero no sabía que le ponían relleno Sí Todo Más montadas que nosotras Sí Te juro De 6 años hasta acá y 7 años Ponen la que Madi La que baila para la silla ¿Cómo? Que la decoloraban a una Sí, de todo Tremendo De todo Que no la hacían, pobres nenas Pero que sea por un trofeo Ah, su Altos looks Era un passion No, igual, o sea Eran muy nenas y estaban muy bien Pero era impresionante Porque las veías como niñas adultas ¿Entendés? Y ahí el reality lo hacían las madres Que se peleaban entre sí por la nena Y que Quién tenía el protagónico Y quién no Y las hacían sentir como la mierda Esta particular La que le habían puesto el relleno y demás La madre había sido de chiquita Y como que no la pegó mucho No sé qué La sacaron No pudo seguir Y demás Y ahí se explotó todo lo que pudo A la hija Tremendo Bueno, y vieron el caso este De Sam De Icarly La actriz No me sé el nombre La del libro Sí La rubia Ah, la rubia ¿Cómo? Jared McCarty Jared McCarty Que sacó su libro Que se llama I'm glad Que mi madre murió Tremendo Y cuéntate unas cosas tremendas ¿Vos sabías eso, Lucas? Es tremendo Cuéntate tipo que Ella entrando a los 12, 13 La mamá le dijo O sea, como que ella se me da cuenta de grande Y la mamá le dijo como que El doctor le dijo que iba a hacer una dieta Para estar mejor Y bueno, nada Básicamente ella no comía un culo Pero no entendía que estaba haciendo una dieta Y era porque la mamá quería que no crezca O sea, que se mantenga pequeña Que sea chiquitita Que sea chiquitita Y que siga Los Simpsons, literal Nos daban El piso de ser serial Tremendo Qué fuerte Y por momentos habla del sucio Dan De que es el productor de Icarly Claro Pero no se refiere directamente a él Pero cuenta ahí como unas cosuchis Sí, pero ¿no fue en Cana ese después? No, a ese le hicieron Ese lo como hacen con los curas Lo movieron de lugar Claro Lo reubicaron Lo movieron de lugar y ya Bueno, ese Tenía un fetiche con los pies Se dice El productor de Icarly Que nada Les hacía filmar videos raros Hay un video de Ariana muy raro El de la papa Que agarra y dice Que agarra y aprieta la papa Y como que le quiere sacar leche a la papa Dice Y aprieta Y gime con la papa en la mano Es tremendo ¿Ariana? Ay, no me van a sacar unas clips ahora, ¿no? Toma, por favor Apreta esa papa No, literal, Ariana Bueno, cuando todavía no era Ariana Era Little Ari Si, no, agarra una papa y la aprieta Y es como que le gime Bueno, ¿quién no aprieta una papa? Bueno, es verdad, ¿quién no? Yo vi una teoría Para sacarle el jugo Dale, que esté libre de pecado Tiene la primera teoría Es verdad A ver, a ver La primera papa Denis puede hacer cualquier cosa Y ha apretado cebollas Un montón de verduras para sacarle el jugo Pero, ¿papá? No No más Porque saben que no como un zumo carbohidrato No, bueno Pero todo este mundillo de temas con chicos trabajando Nickelodeon, Disney y toda la cosa También tuvo como Miley Cyrus Que el padre se metió a trabajar con ella O no, era así, medio así la historia ¿Cómo se metió? Claro, o sea, hay un rumor Una teoría de que dicen que Cuando, o sea, en realidad el padre Miley Cyrus Vamos a ver El padre Miley Cyrus tenía una carrera y todo Entonces, o sea, él frenó su carrera musical Para acompañar al proyecto de la hija Y entonces, ¿por qué frenó su carrera? Ojito al piojo Claro Dicen que él Claro, como que él aceptó el coso de padre y todo Para tener en control, tipo, nada Que no pase nada con su hija Igual esto es muy tremendo Tremendo Porque pasó Ah, bueno, pero está bien lo que hizo el papá Claro, obvio, obvio que sí Yo dije como el papá Miley Cyrus No, no Con lo hot que es No, Robbie Ray No, Robbie Ray Como que sabía que pasaban cosas Bueno, a Demi Lovato la violaron, todo Ah, es la tremenda No podemos decir esto No, no, no Esto no pasó Ah, la llegadora ¿Cómo no se va a poder decirlo? Sí Sí, sí, ya salió a decirlo todo Pero, no, sí Demi igual No, sí Igual Demi sufrió varios abusos No solo el de Disney Pero todo empezó en Disney Y medio que también le quemaron el bocho Y nada Sí, un montón Ay Dios, un montón de estos temas, chicas Bueno, igual Tantas, tantas Cosas tan fuertes me dieron ganas De tomar un poquito de café El café de Catrina, amor Ay, yo ya me lo terminé El caso de Miley me parece muy fuerte Le voy a poner un poco más de vino Ah, bueno, ponete más vino a tu café Bueno, que te vayas a quedar un poco a la borra Después tenemos que revertir la borra del café Oh, me encanta, re Yo no entiendo porque cuando voy a pedir café Me miran raro cuando le digo más vino que café Claro, no, por eso tenés que ir a Catrina's Coffee Donde te hacen lo que querés Lo pedís, la tenés Lo pedís, la tenés Eh, no sabía lo de Demi Lovato Qué loco Sí, tremendo Que la habían abusado en Disney Sí Yo también En Cuprock Fuerte En Cuprock Exacto Tremendo Fue en esa época Y después sacó una canción Qué miedo, chicos Y también después de eso ¿Y qué fue un productor? No sé si Sí ¿Hay nombres? ¿Hay nombres? No, no Creo que nunca salió a decir Pero salió a decir, bueno, todo igual Contó todo igual Y después contó Eh, sacó una canción como Que tuvo una relación con alguien así grande Como de 39 Sí Y ella tenía Eh, 17 Esa canción es tremenda Las canciones de Demi Lovato son No, chicos Y la canción que saca Yo amo la historia de Demi No sé Tiene un documental en YouTube Que cuenta todo O sea Su sobredosis Su sobredosis Todas Problemas de ira también Sí Y en el medio O sea Ella está muy, muy en las drogas Qué sé yo Tiene una Una sobredosis Eh, bueno Si me equivoco Me dirán ustedes No, pero queda Que le diga el chat Sí, los leemos en el chat Tiene una sobredosis Eh A eso se recupera Tienen un par de semanas Que mejor Porque lo internan Ni qué sé yo Ahí saca una canción Que se llama Anyone Y la cantan los Grammys Que fue tipo Una gran performance de Demi Es muy tremenda Que la canción literal dice como Nadie me está escuchando O sea Necesito ayuda Y nadie me escucha Estoy cantando Y nadie me escucha Y a la semana Tuvo la gran sobredosis Que fue la que tuvo como Un mini infarto Y se le quemaron Muchas neuronas Tipo quedó media ciega Quedó media Media Tolola Sí Tremendo Ay, chicos Qué fuerte Muy fuerte La verdadera Leona La verdadera Leona Y ahora está bien Sí, sí, la amamos Y ahora está bien O eso está bien La gente igual Todo bien Pero sigue sin escucharla Porque cuando vino acá No la fue a ver nadie Porque no llenó Claro, bueno Así que No, no llenó No, no llenó No, no llenó Y estaban los videos Chicos Se la miraba así A un olor También la fan ¿Para qué hacen esos videos? Tiene un re talento Y dicen que ella Se re enojó Como con Argentina Como que no viene más ¿Ah, sí? Ah Sí, yo la verdad que Y tiene razón Media Pele Dicen abrir todas las puertas Y que me metiera cualquiera Claro Que haga bulto Yo una vez fui a meter A ver unas coreanas Y no las fue a ver nadie Tampoco Y fue en el Luna Park Y empezaron a abrir las puertas Para que entre gente Bueno, para Lady Gaga A último momento Estaban vendiendo las entradas A 50 pesos De la puerta de River Ya Y mi mamá la compró O sea, mi mamá entró Porque me estaba esperando Pero entró con la amiga Porque bueno Ella se talía a 50 pesos Estaba arriba de todo en River O sea, no había un choto No importa Pero no importa Entró La escuchó Es que para mí hay que hacer eso Si no llenás El tema es que Demi Se metió mucho en Bardo Tipo empezó a tristear Cuando está en sus etapas De medio ida De locura Empieza a Tremenda A barbear Y se mete con fandoms Entonces tipo Muchos fandoms la odian Porque no sé Se metió con Taylor Y aparte Cuando se metió Creo que era con Taylor Se equivocó de cuenta O sea, como que ella tenía Una cuenta De tiraba hate Y se equivocó de cuenta Ah, con Selena Mentira Y lo puso desde la suya O sea, cosas así pasaban La amo Demi es todo Sí Entonces Ahí perdió Perdió mucho fandom Ella es muy talentosa O sea, para llenar todo Pero Pero es complicado Pero es complicado Es todo un tema Ah, sí, sí Pero aquí no somos Yo le dije, Demi Calmate Somos Te juzgué yo Ah Es verdad O sea, estamos acá para jugar Es verdad Nacimos para esto Pero bueno Igual tremendo ¿Y ustedes soñaban con ser tipo En la adolescencia? Porque por ejemplo Yo re soñaba con trabajar Para Cris Morena Niño que fue O sea, era mi sueño Ahora un poco lo veo por atrás Y digo ¿Por qué? ¿Cómo? Yo llegué a hacer casting Para Cris Morena ¿Ah, ya? ¿Ah, ya antes? No O sea, chicas Me ven una estrella Me ven tipo Lali Estás en la estrella ¿Qué me diga ahí Un aire a la china? No estaría acá Estaría cantando En algún lado Vuelve a casa Volando en un helicóptero En el Gran Rex ¡Ah! ¡Qué duro! ¡Qué éxito! Hay unos TikToks Ahora no sé si los vieron Tipo que son como ¿Qué pasaría si? Tipo había una que era ¿Qué pasaría si tienes tu Excel Hubieses ido con Violeta? Y te montan como unas fotos Hechas por inteligencia artificial De Nada, esto de Tienes tu Excel Siendo Violeta En el futuro ¿Cómo hubiera sido Violeta? ¿Cómo si realmente Como si no hubiese Si no hubiese dedicado a la música? Ah, ok Si hubiese seguido Con Violeta Y ahí así con unos artistas Tipo está con Lali Con un par Y nada Me causó muchas gracias Lo que dijiste Tipo ¿Qué hubiese pasado Si tuviese agarrado a Cris Morena? Ah De la inteligencia artificial Para saberlo ¿Te estás escuchando Cris? Ah Siempre nos mirás Ah Un besazo a Cris Que siempre está comentando En el chat Pero nunca nos llama Igual fue raro el casting ¿Qué te hicieron hacer? Lo de la popa Me hicieron sacarle leche Una papa La primera vez que le saco la leche Y no importa con qué parte del cuerpo Puedes sacarle la leche Pensé que lo había dicho increíble No le dije Una gota de leche Seca, seca la papa Que de hecho una papa Quedó deshidratada la papa Pero bueno Fue instantáneo Fue quedó Seca Seco Fue raro No sé Nos hicieron pasar como en filita Y no era como Tú atesta escena Era como nada A ver Te miramos Perfil Sos lindo o no lindo Afuera Tengo la papa Rares Rares también La gente que eligen No es que eligen tampoco La gente más talentosa No Por eso Es raro como eligen Es lo que te digo Es casi pasivo Fue como Ah bueno Entendés como No quería hablar mucho O sea Físico Por eso Lo que es el físico Tu rol Claro A ver si quedás Con el físico De su personaje Por eso Pero dibujos Que son muy específicos No boludo No era tan chica Fue hace dos años Ah No tenías 11 Ah No sé Fue Pero ya era mayor edad Antes de pandemia Si era mayor edad Yo ya no estaba Para ser un niño Cris Morena Ya estabas recolidado Claro Bueno Padre Era ya una Una vieja travesti No pero podías hacer De la tía pelucas Algunos de esos personajes Claro La mala Malala Eso Podría ser una mandrágora O una papa No sé No sé Le tocaba una papa Qué rara Que está la serie ¿Y era un casting abierto? ¿Cómo llegaste a eso? Era un casting ¿A qué se refiere? De que se equivocó Se metió en otra cuadra Que no era Y va con la hermana ¿Y vos cómo llegaste acá? ¿A vos es mentira? Yo confío Lali lo dice Y yo le creo lo que diga ¿Cómo se acabó en un casting cerrado? Te equivocaste Entraste igual A mí me ha pasado Cada cosa en la vida No bueno Chicas O sea ¿Cómo yo llegué acá a mí? O sea Yo tipo Había salido A comprar Unas verduras Y parece que la verdulería No era más verdulería Porque después La pandemia cerró Y resulta Que era una productora Internacional Que se llamaban a mí Y me ofrecieron un programa Y bueno Pasa Pasa Es que pasa Más cuando Bueno ¿Y cómo te contactaron a vos también? Yo no puedo contar No Porque involucran a sábanas Y una papa Yo vi ese casting Fue fuerte la verdad ¿Cómo lo viste vos? Está grabado Fue un videocasting Boluda No me enteré Emitido en vivo No le dejó Ni una gota de leche A esa sábana Bueno Chicas Está bueno eso Para el programa Un buen contenido Hacerlo de la papa En vivo ¿Qué le sale mejor? En vivo Y después pueden hacer Con otros verduras Un puerro Un puerro Un sal No, sos re jugado Un champiñón Básicamente Nosotros funcionamos Como esas máquinas Que le sacan el jugo Y te dejan la verdura Seca ¿Cómo se llaman? La prensa La prensa La prensa Prensa en frío Con el tema de Miley Hay algo que me shockea mucho Que yo lo imagino en mí Y me traumaría Que te crucen la vida Con la serie O sea, tenés el mismo nombre Vos sos la misma persona Los padres También el mismo nombre La bestia Que era Dolly Parton Que tremenda O sea En qué momento Sos el personaje Y después volvés a ser vos Y todos los fans que te llegan Y te dicen Miley Miley Y esperan a Miley Y esperan a Miley Y esperan esa Miley O sea, esperan a Miley Claro No sé, re traumante Tremendo ¿Está bien o está mal? Para que los nenes Le pongan el mismo nombre Del personaje A la tipo No sé Si me lo preguntás Como empresario Está perfecto Si me lo preguntás Como psicóloga Como psicólogo Igual creo que Miley Igual fue una de las Que mejor salió Igual Ella derrapó Venimos con No sé Lindsay Lohan Hay un montón Tremenda Ahora sacó un tema Ay No puedo hablar Para mí Ahora sacó un tema Eso es por el café Katrina Para mí tuvo mucho que ver Que estaba el padre ahí igual Que salga bien El día del Katrina Ya está De poquísimo es todo No, ahora sacó un tema Que se llama I used to be Algo I used to be a Ya pasó Se subió Ya subió Hace como un mes No, boluda ¿No salió? ¿Sí? ¿No salió? Ah, lo anunció Todavía no salió ¿De qué estamos hablando? ¿De Lins? Siento que sale De mañana Mañana 27 Ayer No, antes de ayer Mañana 27 Ah, bueno Ya se fue No, no se fue Creo que se estrenó De ayer Ya se estrenó Se estrenó ayer Yo les dije que se estrenó Y es genial Te dije que se había entrenado Está buenísimo A mí me encantó Los temas que toca Qué fuerte Qué fuerte Yo di el video A ver con la acción Con la canción de Miley Está también ¿Y por qué la saca? Bueno Se entendió Se entendió Se entendió Vayan a verlo Ah, y después lo hablamos en el próximo programa Y recuerden Para encontrar a esta artista Arroba Miley Cyrus En Instagram Y en Spotify Claro Es una acción Que estamos haciendo Esto es una No, nos encantó Yo solo promociono cosas Que me encantan Y esto me encantó Ves Teníamos la pelea Con Selena Gómez Y Demi Lovato Y eso Y lo contamos Pero qué bien Estamos muy bien ¿Qué teníamos contado? ¿Dijimos lo de Catrina? Levante sobre la temática Julieta Efectos positivos ¿Qué te vale toda la temática? Efectos positivos Dice acá A ver Oportunidades laborales Desarrocho de autoconfianza Y capacidad de expresarse Para mí Es un tipo de vida Que de otro No es promedio Y de otra manera No la podés vivir Pero qué tan buena Y qué tan mala No, pero dicen Que pagan muy bien en Disney Es una oportunidad Laboral Es una oportunidad laboral Pero boludo No es la edad todavía Para laburar Claro Más allá de que quieran O sea No estoy en contra Del laburo infantil Pero sí O sea En qué medida Grabar una tira de Disney Y es tipo Todos los días Si te consume la vida Olvídate de colegio Sí, yo creo que la gente También como que no O sea No entiende La cantidad de horas Que lleva un rodaje O sea Realmente son pesados Miley mientras grababa Hacía el secundario Claro Y los padres La hicieron Pero por internet seguro O sea Ya te cambia la vida Con profesores aparte Y todo Y a nivel social No sé si vieron Si les salió alguna vez Tipo unos posts O por ahí lo vieron En su momento Tipo creo que es Selena Gomez Y su fiesta creo que de 15 O no sé Que un cumpleaños Y es tipo Y es una perfo Ahí montada Y están todos los actores De Disney En esa fiesta Obvio Tipo una fiesta Medio fingida Y medio extraño Claro Nada porque literalmente Te corta a nivel social También O sea ella No sé si tenía amigos Fuera del stage Digamos Bueno ahí De donde grababa Sí, sí, sí Ay Selena Gomez Me parece un personaje Tan increíble Ella siempre muy Muy encarrilada Correcta No para mí Como queriendo mostrar Esa imagen Bueno por lo menos Bueno obvio Su personaje Por lo menos Muy encarrilado Y que tuvo lupus Toda la cosa Obvio Todo muy tremendo Yo la rebanco Pero ella sufre mucho De salud mental igual Sí, sí, sí Y un año sin verlo Me encanta Me gusta la que decía All night's long Baby's long Oh, oh, oh A ver la tribuna ¡Eso! ¡Tribuna! ¡Tribuna! ¡Me los pido! Ay son tantos Que no nos entran En nuestras pequeñas webcams No, me encantan A los de allá al fondo también Ni se los escucha ¿Cómo, cómo? Ay veo el cartel Que te hicieron allá Ah, sigo a leerlo Padre explotame una cara Una papa en la cara Pero es que lo escribieron ahora Sí, lo escribieron recién Qué bien En vivo Esto es en vivo, claro No, y la que viene allá de Betty Boop ¿Qué tal? Pipo, pipo Que era un alien Ale, alele un micrófono Bueno, Selena Gomez también tiene serie de así como de salud mental Es muy de Disney Y siento que lo de Miley Lo de Used to be Young También es ese estilo Como medio documental Igual siento que toda esta camada Digamos De chicas Estuvo mucho mejor que la anterior Porque Disney Pero tengan en cuenta esto de que tienen la posibilidad de hablar Antes era más del medio O sea, antes no podían salir a sus redes a decir algo De lo que decían Claro, o sea No les importaba Vieron la Tremendo Lindsay Lohan estaba re anoréxica Y ya tipo en el rumor y todo Y qué sé yo Y la madre salía a decir que no Que era mentira Que ella solo tenía asma Y que por eso adelgazó mucho por el asma Pero que pasa que ella tiene tanto asma Que si da dos bocados juntos se ahoga Entonces bueno No puede comer nada Tremendo Hay una publicidad a mí Que es de Ay, no sé Que creo que es de un celular Que ella está, chicos Pero esquelética Y rubia Vieron que cuando empezó a entrar al rubio Es oscuro El rubio es Creo que es su dark era O sea Ya cuando te tocas el pelo así repentinamente Es porque empezó algo más Flequillo Tu crisis existencial ha comenzado Obvio Por eso tengo un pelo diferente cada semana Ah No, por eso hay que agradecer a Neymar Que disimula nuestras crisis mentales Porque que un psicólogo Sí Sí, la verdad que sí Mi abuela va Que era como más de otra escuela Digamos Ella me decía Prefiero comer una peluca Que ir al psicólogo Y la verdad que tenía razón Te juro Te juro A vos también te lo conoces A los chicos lo conocen Yo soy de esa escuela Tiene unos dichos La abuela de nada Es increíble Es que es de otra época Pim pum 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 ¡Gracias!